Vuelven ahí muy brillantes Siempre un rossos Sí, y en rossos Vienen de Ivy League 7 7 ¿De qué véis de qué véis? De trigo De trigo De trigo De trigo El líder de la formación El líder de la formación Es que soy el que me sale de la cara de ellas ¡Los miembros! ¡Los miembros! ¡Los miembros! ¿Qué leía? ¿Eso no? ¡Madre mía! Bueno, pues a disfrutar Por aunque nos sorprende esta gente guapa ¡Aplausos! ¡Los miembros! ¡No! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Da ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!